Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones internacionales. La OMS declara emergencia sanitaria mundial por el virus Zika. El virus está relacionado con la microcefalia, una malformación congénita en niños que nacen con una cabeza y un cerebro anormalmente pequeño. En nacionales, Nicaragua suma ya 11 casos del virus Zika. El fin de semana se registraron 4 nuevos pacientes, todos en Managua, según el gobierno. La Policía Nacional les articula 9 bandas delincuenciales. En total, fueron 80 supuestos delincuentes los detenidos, a quienes se le incautaron 3 vehículos, 5 armas de fuego, 22 motos, 30 celulares y 13 cuchillos. En deportes, Pep Guardiola es el nuevo entrenador de Manchester City. El español asumirá como entrenador durante 3 años a partir de la próxima temporada. En sustitución del chileno Manuel Pellegrini, anunció este lunes el club inglés. En PAMA, Cindy Crawford anuncia su retiro del modelaje. La estadounidense, famosa por su lunar sobre la boca, afirmó que el próximo 20 de febrero, día en que cumple 50 años, dirá adiós a la carrera que inició en 1983. Para ampliar estas y otras noticias, visita el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.